Mira, lo que pasa es que yo creo que siempre me veo así, pero como el último año me tocó hacer un papel seguramente algo mayor, de repente tiene la imagen. Ahora, yo creo que igual me veo muy mal para tener 25 años. Pues mira, es que yo no he leído la historia, yo no sé de qué, sé más o menos de qué va, pero no tengo detalles. Yo no lo puedo contar, hay que hacer nada. Bueno, pero creo que es una historia interesante y creo que es un papel privilegiado igual a quien lo haga, además en la vida real. Los hombres somos más desinhibidos que las mujeres, creo que los hombres tenemos menos problemas en mostrar el cuerpo. Siempre estamos como a disposición de hasta dónde ellas más bien quieren llegar. Mira, ha sido una producción que he disfrutado mucho hacer, fueron como 8 meses en México, en los cuales tuve la oportunidad de compartir con muchos actores reconocidos y con gente a quienes yo admiraba mucho. Hice muy buenas amistades, creo que además llegué a trabajar bajo las órdenes del Güero Castro, que me parece que es un tremendo productor, un tipo que sabe exactamente lo que quiere. Y estos papeles que llegan de vez en cuando, que son épicos, que son historias, que se escribieron hace mucho tiempo. En este caso, La Malquería se escribió hace un poco más de 100 años y que es una lectura obligada, que es la versión televisiva de una película que se hizo en el año 49 por el señor Armendariz. Entonces, cuando te llaman para hacer unos proyectos que son significativos, que de alguna manera tienen esa base cultural, pues uno no está más que agradecido. Hablando en serio, creo que como personas somos tan individuales todos, que creo que cada uno tiene un mundo interior distinto. Entonces, yo creo que nunca se termina de experimentar distintos personajes, ¿no? Porque uno siempre dice, oh, quiero ser de loco, oh, quiero ser de maleante, pero no todos son iguales. Entonces, yo creo que siempre, siempre tenemos algo distinto que hacer o que aportar. Estreno una película ahora en abril, el 9 de abril estreno una película en el Perú, estreno otra en agosto y por el momento voy a seguir vacacionando como lo estoy haciendo hasta ahora. Un beso muy grande a toda la gente de Terra y estamos aquí desde Miami en los premios de lo nuestro. Nos vemos.